Bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de la asignatura de Reading and Writing 1 correspondiente a la unidad número 1 titulada The Friendship Page en esta tutoría vamos a abordar el tema The Sentence que es la oración mi nombre es Galo Antonio Gedabrito y les voy a ser su tutor a lo largo de esta asignatura vamos a partir del concepto de oración la oración es a group of words that expresses a complete idea es un grupo de palabras que nos expresan una idea completa una oración debe tener sentido que partes tiene la oración pues tiene sujeto y un verbo lo que en español tenemos sujeto y predicado en inglés siempre las oraciones están compuestas por un sujeto y un verbo aquí tenemos algunos ejemplos el primer ejemplo He plays soccer everyday el juega futbol todos los días tenemos señalado en letras rojas el sujeto que es un pronombre personal y el verbo plays que es jugar en el siguiente ejemplo tenemos Anna is a doctor Anna es doctor Anna el sujeto y is es el verbo el verbo to be y por último tenemos el ejemplo The students learn english que the students es el sujeto y utilizamos el verbo learn que es aprender los estudiantes aprenden inglés para hacer más fácil e identificar el sujeto en una oración podemos hacernos la pregunta who or what is doing the action quien o que esta haciendo o efectuando la acción del verbo esta es una manera sencilla en la que podemos identificar el sujeto en una oración unos aspectos que hay que añadir es que los sujetos por lo general vienen al inicio de una oración esta es otra manera de identificar cuál es el sujeto de la oración porque por lo general en inglés siempre están al inicio de la oración un sujeto también puede estar conformado por más de una palabra tenemos el ejemplo Peter and Julia are friends en este caso son dos personas pero también tenemos cosas pronombres personales que pueden ser más de uno para formar el sujeto de una oración en el otro ejemplo tenemos solo un sujeto y dice Steve traveled to Asia Steve viajó hacia Asia y tenemos una excepción en inglés cuando utilizamos comandos es decir los imperativos no utilizamos sujeto un imperativo es una dirección una orden por lo general los encontramos en recetas de cocina en manuales de artículos electrónicos donde siempre nos inician la oración con el verbo en este caso tenemos dos órdenes sit down que es siéntate y close the door que es cierra la puerta y por último tenemos algunos aspectos que vale recordar siempre que vamos a escribir una oración iniciamos la misma con una letra mayúscula y la terminamos utilizando un punto si como podemos ver en el ejemplo the dog ate a bone el perro comió un hueso si iniciamos de el artículo con mayúscula y terminamos la oración con un punto en el caso de que vayamos a formular alguna pregunta siempre es importante terminar la misma con el signo de pregunta o el question mark que es is it call outside? si en este ejemplo hace frio afuera y terminamos con el signo de pregunta y así mismo para hacer exclamaciones utilizamos el símbolo que le corresponde en este ejemplo tenemos I won the lottery gané la lotería entonces utilizamos el signo de admiración al final de la oración esto es todo en cuanto al tema de the sentence correspondiente a la unidad 1 espero que les sea de su ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad